Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver Que pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda, que quede la memoria llena La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera Que sea de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por vivir contigo, lo que me queda por andar Pedirle a Dios, pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero, de amor que muera y que cuando muera sea de amor por ti Si yo me muero, muero de amor por ti Si me muero, me muero, de amor que muera y que cuando muera Si me muero, me muero, de amor que muera y que cuando muera Si me muero, me muero, me muero, de amor que muera, de amor que muera y que cuando muera